Música Bienvenidos a una nueva edición de Semana en Línea, esta vez desde el edificio San Mateo, aquí en el Campus San Andrés. Dos estudiantes de FASEA de nuestra universidad se adjudicaron un proyecto para apoyar la bandería que trabaja con jóvenes con capacidades distintas. El informe con Carolina Estudillo. Motivados por el esfuerzo que realiza la lavandería Pioneros con Alegría, ubicada en la Escuela Especial T516 en la calle Bulnes de Concepción, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UCSC postularon un proyecto FDI que fue finalmente aprobado y que les permitirá ayudar a esta iniciativa familiar. Nosotros queremos poderle conseguir más clientes y a la vez si vienen más clientes nosotros tenerle ya la solución para que ellas puedan producir más. Y quien sabe más adelante puedan incluir más niños que van saliendo igual de este colegio, que no tienen nada que hacer en la sociedad porque no son insertos en la sociedad. El proyecto fue socializado con la comunidad estudiantil, representantes de Cenadis y los familiares de los beneficiados en una ceremonia efectuada en el Auditorio San Mateo del Campus San Andrés. Al tener nuevos equipos, nuevas maquinarias, vamos a poder incrementar el número de clientes. Esto trae como consecuencia el hecho de que se generen más ingresos y a la larga que ellos obtengan un incentivo mayor. Son más de 10 jóvenes con distintos tipos de discapacidad, muchos de ellos con síndrome de Down, los que trabajan en el lugar durante la jornada de la mañana. La asesoría de los universitarios de FASEA y el apoyo de un profesor de Ingeniería permitirá ampliar las posibilidades de inclusión de este pequeño negocio. La creación de una Academia de Lengua Mapuche está impulsando la Facultad de Educación de la UCSC. Veamos esta y otras informaciones en el siguiente resumen noticioso. El anhelo de crear una Academia de la Lengua Mapuche se acerca a la realidad. Con el respaldo de la Casa de Estudios, mediante el proyecto implementado por los académicos de la Facultad de Educación, la idea busca promover, enseñar y generar instancias de revitalización del idioma ancestral, sobre todo en niños y jóvenes de la provincia de Arauco. Los tradicionales consultorios jurídicos de la UCSC cerraron un nuevo año de atención a la comunidad. Estudiantes de último año de derecho brindan ayuda y orientación legal a quienes lo requieran, a través del convenio de la Facultad con la Corporación de Asistencia Judicial. El XX Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Lingüística, Xochitl 2013, fue organizado por primera vez en la UCSC, a través del Departamento de Lenguas de la Facultad de Educación. Una semana de exposiciones de alto nivel, en la que participaron académicos de 30 universidades chilenas y 20 extranjeras. La gente que se ha sentido convocada aquí, ve en nosotros un espacio donde poder discutir las líneas actuales de investigación lingüística en el país. El primer doctorado en educación de la región lo impartirá a la UCSC a partir del próximo año. Semana en Línea conversó con el decano de la Facultad de Educación, Jaime Constetla. Decano, muchas gracias por recibir a Semana en Línea. Gracias por la invitación. Decano, ¿cuáles son las principales características de este doctorado y a quién está dirigido? Este es un... se inició con un proyecto MESESUD, donde se originó un consorcio de cinco universidades que unieron fuerzas, unieron masa crítica de alto nivel para poder llevar a cabo esta propuesta. Este programa está orientado a toda persona que le interese desarrollar competencias investigativas en educación de alto nivel y, por tanto, estamos pensando en profesionales del área de la educación, pero también en algunos otros profesionales que están dedicados y vinculados a la docencia en educación superior y en las universidades. ¿Qué relevancia tiene para la universidad la creación de este programa? Es muy importante el que se haya gestado este programa de doctorado, que estemos a las puertas de la primera admisión, por cuanto es el primer programa de doctorado de la universidad. Y esto viene a coronar un esfuerzo que han hecho nuestras autoridades y muchas facultades en el sentido de desarrollar el posgrado dentro de la institución. Eso se ha ido cumpliendo. Hay que agradecer el trabajo que ha hecho la dirección de posgrado en esta materia y podemos ser, como facultad de educación, los primeros que dentro de la institución abrimos un programa de esta naturaleza. Finalmente, quiero llevarlo al ranking de calidad de las universidades chilenas 2013, elaborado por el Mercurio y el Grupo de Estudios Avanzados Universitas, donde se entregan importantes datos respecto de la carrera de pedagogía básica. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Nos encontramos muy satisfechos y contentos, dado que los parámetros que se utilizaron para rankear lo que es la carrera de pedagogía básica a nivel país nos ubica en los primeros lugares en cuanto a duración real de las carreras. En cuanto a las brechas entre los aranceles, en cuanto al arancel y en cuanto a los niveles de exerción. Y destacar además, esta alegría también se extrapola a lo que son los resultados de inicia. La facultad aparece en el séptimo lugar a nivel nacional con los resultados de la prueba de inicia en pedagogía básica, lo que también nos tiene bastante satisfechos. Hemos ido progresando en esto y esperamos que en los próximos años sigamos al alza en estos resultados. Decano, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muy encantado con la invitación y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. De esta manera finalizamos Semana en Línea. Gracias por acompañarnos. Será esta la nueva edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!